bendiciones amados bienvenidos nuevamente a nuestro canal la gracia de nuestro padre celestial esté con todos ustedes el día de hoy vamos a hablar acerca de una expresión que nuestro salvador yeshú el mesías dijo yo soy la luz del mundo te has preguntado por qué dijo esa expresión en qué contexto la dijo y dónde estaba profetizado que él es la luz del mundo quédate con nosotros hasta el final de este vídeo y escarbemos en las profundidades de las escrituras y en las profundidades del idioma hebreo toda la gloria sea para nuestro padre celestial y para el cordero si aún no te has suscrito al canal dale clic al botón suscribirse y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen las notificaciones de cuando subamos un nuevo vídeo y que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos bien el contexto donde fue dicha esta expresión por parte de yeshúa es la fiesta de succot conocida en español como la fiesta de las cabañas o la fiesta de los tabernáculos indaguemos en el evangelio de juan capítulo 7 y capítulo 8 donde es donde se nos habla de esta fiesta y de cómo yeshú el mesías en dicha fiesta celebrando la conforme a las escrituras nos dejó un ejemplo a seguir y un estilo de vida que como discípulos de él debemos de imitar comencemos viendo lo que dicen las escrituras en pantalla tenemos el evangelio de juan capítulo 8 verso 12 a la izquierda en español y a la derecha en hebreo en español la escritura dice en juan 8 12 otra vez yeshúa les habló diciendo yo soy la luz del mundo el que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida esta es la famosa frase que yeshúa dijo yo soy la luz del mundo ahora en hebreo este versículo se lee de la siguiente manera y aquí está la expresión entre comillas que yeshúa dijo en hebreo que significa yo soy la luz del mundo y también tenemos la expresión que él dijo luz de vida donde está profetizado que él es la luz de vida o la luz del mundo donde está profetizado que él es orja olam veamos lo que dicen las escrituras en los profetas tengamos en cuenta que el contexto de este versículo es la fiesta de su cot o la fiesta de los tabernáculos si en juan 8 12 retrocedemos un poco más atrás nos vamos a dar cuenta en el capítulo 7 que todo empieza en el verso 2 donde la escritura nos dice que estaba cerca la fiesta de los tabernáculos es decir la fiesta de su cot al final del primer día de la fiesta de su cot o de los tabernáculos o de las cabañas los sacerdotes y los levitas descendían al patio donde habían cuatro candeleros dorados gigantes en cuatro postes estos habían sido ahí puestos cuando se hizo la remodelación del segundo templo por parte de herodes el grande había cuatro tazones de oro en la parte superior de cada candelabro y había cuatro escaleras para cada poste de esos candeleros había también cuatro aprendices de sacerdotes que en sus manos llevaban cántaros con una capacidad de 15 litros de aceite que derramarían en todas y cada una de las vasijas en la parte superior de los pantalones gastados de los sacerdotes y sus centurones aflojaban y rasgaban tiras para usarlos como mechas y con ellas encendían el candelabro y la luz del candelabro era tan brillante que no había un patio en jerusalén que no estuviera iluminado por dicha luz esta es la luz que alumbraba todo jerusalén y en el contexto de esta fiesta es que yeshú exclamó yo soy la luz del mundo que alumbra a todas las naciones y al pueblo de israel y de ahí vemos la implicación y la importancia de dicha expresión yo soy la luz del mundo después de encender los cuatro candelabros dorados todos los sectores de la nación participaban en las celebraciones de la fiesta de su cot todos los sacerdotes levitas mujeres jóvenes y la población en general los levitas y los sacerdotes con sus instrumentos musicales los israelitas y los estudiosos de la torá bailaban alegremente en el patio y las mujeres en los balcones miraban cómo se desarrollaba la fiesta de su cot con cánticos con bailes con música y con alegría de todo corazón que lo abarcaba todo y los levitas tocaban las liras y arpas y símbolos y trompetas y un sinnúmero de instrumentos musicales los músicos levitas se paraban en los 15 gradas que descienden desde el patio del pueblo hasta el patio de las mujeres esas 15 gradas corresponden a los 15 cánticos esenciales es decir los salmos del 120 al 134 esos cánticos esenciales se tocaban cuando los levitas se separaban en esas gradas enfrente de la puerta de nicanor y este es el contexto en el cual yeshua después de haberse celebrado la fiesta de su cot dijo la expresión yo soy la luz del mundo ahora examinemos a la luz de las escrituras y escarbemos en los profetas y en los escritos donde estaba profetizado que yeshua es la luz del mundo y descubramos cuáles son esas implicaciones proféticas de dicha proclamación en pantalla tenemos el libro del profeta isaías en el capítulo 42 al lado izquierdo está en español y al lado derecho está en hebreo vamos a examinar el primer cántico del siervo existen cuatro cánticos del siervo en el libro del profeta isaías el primer cántico está en el capítulo 42 de isaías del verso 1 al 4 el segundo cántico del siervo está en el capítulo 49 del verso 1 al 6 el tercer cántico está en el capítulo 50 del verso 4 al 9 y el cuarto cántico del siervo está en del verso desde el capítulo 52 verso 13 hasta el capítulo 53 verso 12 del profeta isaías vamos a examinar el primer cántico del siervo en el capítulo 42 del profeta isaías desde el verso 1 al 6 la escritura dice he aquí mi siervo yo le sostendré mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento es puesto sobre él mi espíritu él traerá justicia a las naciones en hebreo este versículo se lee de la siguiente manera continúa la escritura diciendo en seguida 42 6 yo adonai te he llamado en justicia y te sostendré por la mano te guardaré y te pondré por pacto al pueblo por luz de las naciones y aquí estaba profetizado que el siervo yeshúa el mesías es luz a las naciones en hebreo este versículo 6 se lee de la siguiente manera al lado derecho de la pantalla y aquí está la expresión leor goín que significa por luz a las naciones y es lo que tenemos subrayado aquí en pantalla por luz a las naciones leor goín y ese yeshúa el mesías el siervo de adonai que fue puesto por luz para las naciones y podemos ver que en isaías 42 ya estaba profetizado que yeshúa es luz para las naciones y para el pueblo israel como veremos en isaías 49 al lado izquierdo de la pantalla tenemos isaías capítulo 49 donde nos habla del segundo cántico del siervo al lado derecho lo tenemos en idioma hebreo del verso 1 al 4 se habla de israel como siervo de adonai del verso 5 al 6 se habla de yeshúa como siervo de adonai vamos a enfocarnos en el verso 5 al 6 dice isaías 49 5 ahora pues dice adonai el que me formó desde el vientre para ser su siervo para hacer volver a él a jacob y para congregarle a israel porque estimado seré en los ojos de adonai y el elogín mío será mi fuerza en hebreo el versículo 5 al lado derecho de la pantalla se lee de la siguiente manera isaías 49 6 dice dice poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar a las tribus de jacob y para que restaures el remanente israel también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra y aquí está profetizado también que yeshúa el mesías como siervo de adonai también es luz de las naciones aparte de reunir las tribus de israel es decir las tribus de jacob también es luz para las naciones en hebreo este versículo se lee de la siguiente manera al lado derecho de la pantalla y aquí podemos ver en hebreo la expresión leor goín leor goín es luz para las naciones por luz de las naciones lo que está subrayado aquí al lado derecho de la pantalla en color verde leor goín en español es por luz de las naciones así que podemos ver que nuestro salvador yeshúa el mesías también es luz para las naciones para que todos los gentiles se arrepientan de sus pecados y sean injertados en israel y siendo injertados en israel formen parte de la ciudadanía de los santos y así tú y yo andemos como él anduvo obedeciendo los mandamientos de nuestro padre celestial a la luz del evangelio en el evangelio de lucas capítulo 2 verso 21 adelante encontramos la presentación de yeshúa en el templo vamos a leer a partir del verso 25 aquí había en jerusalén un hombre llamado simeón y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de israel y el espíritu santo estaba sobre él y le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes que viese al ungido de adonai verso 27 y movido por el espíritu vino al templo y cuando los padres del niño yeshúa lo trajeron al templo para hacer por él conforme al mandamiento de la torá el simeón lo tomó en sus brazos a yeshúa y le bendijo y bendijo al ojín diciendo ahora adonai despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación la cual has preparado en presencia de todos los pueblos luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo israel en hebreo este versículo lucas 2 32 se lee de la siguiente manera y aquí está la expresión que significa luz para alumbrar a las naciones aquí podemos ver entonces que estaba profetizado que yeshúa y mesías es esa luz que ahora debe de brillar en nuestras vidas dentro de lo más profundo de nuestro corazón y reflejar su justicia y su gloria con la cual hemos sido redimidos por su sangre por su obra redención y por la fe en él ahora podemos ver a la luz de las escrituras cuál era el contexto en el cual yeshúa dijo la expresión yo soy la luz del mundo fue luego de la fiesta de su cot que yeshúa dijo esa expresión en juan 8 12 ese fue el contexto y nosotros como discípulos y seguidores de yeshúa el mesías debemos de andar a la luz del evangelio y a su luz porque yeshúa es la luz del mundo la luz de su pueblo que alumbra con su luz a sus discípulos y nosotros a su vez como dice mateo 5 14 somos la luz del mundo somos el reflejo de yeshúa nosotros debemos de reflejar su gloria es decir la luz de la vida eterna y su justicia con la cual hemos sido justificados delante de nuestro padre celestial examinemos lo que dice mateo 5 14 para que corroboremos que ahora tú y yo como creyentes y discípulos de yeshúa el mesías somos la luz del mundo y debemos de reflejar la justicia y la gloria de yeshúa nuestro mesías en pantalla tenemos mateo 5 14 dice la escritura vosotros sois la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder el verso 14 nos dice que nosotros somos la luz del mundo en hebreo el verso 14 se lee de la siguiente manera aquí nos dice la escritura que nosotros somos la luz del mundo tú y yo somos la luz del mundo y ahora debemos de reflejar la justicia y gloria de nuestro don yeshúa el mesías mateo 5 14 nos dice no se enciende una luz y se pone debajo de un almud la palabra almud que aparece aquí es la palabra griega modios que significa cierta medida para áridos es un utensilio más que todo podríamos decir debajo de una caja no se enciende la luz para ponerla debajo de un almud sino sobre el candelero en hebreo sería menorá en griego esta palabra es la palabra lujnia o lujnia que es candelero bueno no se enciende para ponerla debajo del almud sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos toda la gloria sea para nuestro padre celestial y para el cordero hemos visto a lo largo de todas las escrituras del evangelio de juan del profeta isaías y del evangelio de mateo que yeshúa en un contexto de fiesta de su cot dijo que él era la luz del mundo y eso estaba profetizado en el libro de isaías vimos los vimos dos de los cuatro cánticos del siervo y pudimos ver a la luz del profeta isaías que yeshúa es esa salud esa salud y en el evangelio de lucas capítulo 2 verso 32 se cumplió dicha profecía es decir la luz del mundo vino a nosotros la luz de la vida eterna yeshúa el mesías se hizo carne y habitó entre nosotros y él es la luz de la vida eterna y ahora nosotros como dice mateo 5 14 debemos de reflejar su luz porque somos la luz del mundo toda la gloria sea para nuestro padre celestial y para el cordero si este vídeo te ha gustado dale like y compártelo en tus redes sociales y deja nuestra opinión en la caja de comentarios qué opinas sobre este tema y apóyanos suscribiéndote al canal puesto que somos obreros del ambiente de nuestro padre celestial la gracia nuestro padre celestial esté con todos ustedes amén